Muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta sesión ordinaria de la Academia Nacional de Arquitectura, Capítulo Monterrey. Agradecemos la presencia de nuestros expresidentes, miembros del capítulo, amigos de la academia, profesores y estudiantes, así como todos ustedes que nos acompañan esta noche. Tenemos el gusto de tener entre nosotros al licenciado doctor Jaime Treviño, delegado de Lina, aquí que está con nosotros esta noche. Les damos una cordal bienvenida a todos. Y para empezar la sesión, les pido a todos, por favor, mantener apagados sus celulares y permanecer en sus asientos hasta que sea terminada la sesión. Iniciamos la lectura de la relatoría de la sesión anterior a cargo del arquitecto Ricardo Padilla Silva. Gracias, buenas noches. La sesión del 7 de marzo de 2011 fue invitado el ingeniero César Ulises Treviño y el comentarista estuvo a cargo, Enrique Aurao Castellanos. El título de la conferencia o la charla fue Naturación Urbana y Edificación Sustentable. Inicia la sesión con la aportación de Julieta Cantú, presidenta del Capítulo Monterrey, haciendo una interesante introducción de lo que significa la temática que nos reúne en esta sesión. El desarrollo sustentable en la arquitectura tiene que incluir los conceptos de sustentabilidad integral, sustentabilidad ecológica, sustentabilidad social y sustentabilidad económica. Se tienen que cumplir los tres factores para que así sea. Los planes mundiales de la arquitectura sustentable son cada vez más adoptados y adaptados en todas las latitudes, gracias a que la población urbana planetaria tiene cada vez más conciencia ecológica. Nos tocará a nosotros en esta generación, en nuestra ciudad, hacer lo suyo, ya que es tiempo ya de hacerlo, concluye Julieta Cantú. Inicia Ulises Treviño con la incómoda realidad actual, dándonos datos y hechos duros, mencionando el gran reto del cambio climático que no alcanzamos a interiorizar en nuestra vida diaria como personas, ni tampoco en nuestra vida urbana como ciudadanos. Otro dato, uno de los impactos más grandes para el medio ambiente global lo generan los propios edificios, las casas y los lugares que habitamos los seres humanos. Igual o más que el impacto por el sector transporte o el sector industrial. Como sector, la industria de la construcción y los consumos por edificio tiene una gran oportunidad de crecimiento porque el estilo de vida de los seres humanos puede ser cambiado de manera muy sencilla o relativamente fácil y los logros pueden ser inmediatos. Entonces, la relación de costo-esfuerzo contra logro-beneficio es de gran potencial en este renglón. A diferencia de otras industrias que son mucho más difíciles de reducir sus emisiones y los consumos de energía, la forma de vivir y el uso de los edificios es una gran oportunidad para todos nosotros. La naturación urbana se puede lograr de muchas maneras, adelanta, así como un edificio verde. Una de las más visibles modas de hoy, digamos, son las azoteas verdes y jardines verticales. Pero antes que eso, hay muchas cosas por hacer que son menos visibles y más importantes, como lo son la buena orientación de las ventanas, el aislamiento térmico de los materiales que tocan el exterior del edificio, el uso y gestión del agua, que es otro renglón muy importante y no muy visible. Los problemas medioambientales principales actuales en las ciudades en número cuatro. Uno es la isla de calor que genera una diferencia de cuatro, cinco o seis más grados de temperatura dentro de la ciudad en relación con el campo rural que lo rodea. Creo que Monterrey hoy fue un día muy espectacular en eso. Dos, inundaciones por avenidas de agua descontroladas de cuencas no gestionadas por toda la pavimentación y la imperialización que genera la ciudad misma con los suelos. Tres, el agotamiento de los mantos freáticos o de suministro de agua al mismo asentamiento humano, es otro problema grave de cuatro que él mencionó. Y cuatro, el agotamiento de los recursos agrícolas y de materia prima para producción de manufacturas de energía y los propios alimentos. Por otra parte, los beneficios de las azoteas verdes, mencionó la creación de hábitats complejos y completos de flora y fauna en una azotea. El espacio para la agricultura urbana, que en muchas ciudades del mundo existe agricultura urbana desarrollada en azoteas verdes para consumo de alimentos. Tres, absorción o secuestro del CO2 del aire, que es otra posibilidad que puede generar una azotea verde. El agotamiento térmico, que significa una azotea verde que es igual a tres o cuatro pulgadas del agotamiento térmico artificial en una cubierta. Y por último, la reducción de la transferencia del calor en la isla urbana, porque la propia azotea disipa y no genera un amortiguador térmico de esto. Una buena estrategia es combinar techos verdes con lucernarios, agrega, y como ejemplo mundial de ello menciona una planta de ensamblaje en Michigan, de la Ford Motor Company, que mide 42 mil metros cuadrados de azotea verde continua. Es una de las más grandes del mundo, con vida interior, porque es una fábrica con producción interior. Otro ejemplo notable es la loza jardinada del Millennium Park en Chicago, que cubre un estacionamiento de prácticamente 99 mil metros cuadrados. Los mecanismos para echar a andar esto deberían de ser, dice, o nos pregunta, obligatorios o voluntarios. Lo obligatorio deriva de reglamentos, leyes y códigos. Y en la parte de lo voluntario es importante no quedarse en el romanticismo, agrega, y si uno evalúa económicamente los proyectos, se ven las ventajas inmediatas de la orientación verde de una edificación. Para evaluar un edificio en su concepto de sustentabilidad, tenemos que ir de la cuna a la tumba. Esto quiere decir analizar desde el origen de sus materias primas, del edificio en su inicio, su traslado de esas materias, su edificación, contemplar su operación y finalmente su depósito en la demolición. Lo ideal sería, comenta, que la demolición de un edificio se construyera, de la demolición se construyera el siguiente edificio utilizando eso como materia prima, en lugar de transportarla. Esto crearía un círculo, mucho de la ecología tiene que ver con círculos cerrados y abriendo sobre sí mismos. Los retos en México. Hay que fortalecer las capacidades institucionales para el uso y fomento de la arquitectura sustentable con un enfoque plurisectorial. Dar el empujón con un sistema de subsidios para que arranquen este tipo de proyectos y hacer una campaña de promoción y comunicación de los proyectos piloto exitosos. Otro reto en México es que tenemos que ser un modelo nacional, no sólo ir detrás de los países desarrollados, sino adoptando un modelo propio, social, económica y ambientalmente posible en México. No con el estándar internacional, sino generar nuestro estándar mexicano de sustentabilidad. Tercero, vamos en México con una demora o rezago en la parte ambiental, pero eso se percibe como un defecto, pero podría ser una oportunidad, porque estamos experimentando en cabeza ajena en otros países que ya han experimentado con modelos similares y podemos aprender de ellos. Y el último reto mexicano, según nos menciona el ingeniero, es en México, en lugar, es el lugar que se permite, digamos, que en lugar de que se premie el consumo, que te premien el ahorro, y México comentaba que es un país de castigos y no de premios. Tenemos que fomentar una actitud de premiar con incentivos locales, actitudes medioambientales. Del comentarista de la sesión, Enrique Baroa, y de algunas de las preguntas realizadas, destacamos lo siguiente. En Monterrey tenemos mucho que hacer con la quinta fachada, que es la azotea, ya lo sabemos, y en algunos casos de montaña hasta tenemos la sexta fachada. Debemos de ponerle atención, comenta el arquitecto Baroa. No somos todólogos, necesitamos hacer equipos de trabajo con especialistas, trabajar con ellos. Necesitamos también buscar que existan políticas públicas apropiadas para entrar a la edificación verde y vertical, y hay algunos fomentos para ello, pero necesitamos conocer los mecanismos para sacarles provecho. Tenemos que mejorar apasionadamente nuestro entorno, como deseamos, mejorar nuestra arquitectura. Veo en jóvenes y muchachos mucha inquietud por trabajar lo verde, hay que perder el miedo, hoy es un buen momento para empezar. Falta conocer y saber dónde están los especialistas, dónde hay más gente que conozca estos temas. Falta un poco más de trabajo para generar un directorio de especialistas verdes. Y hay una pregunta de un estudiante que comenta de quién nos auxiliamos, tenemos mucho interés, he leído varios libros, lo dice de dónde partimos y responde nuestros invitados, que en este tema no hay puerta principal, sino hay muchas puertas, múltiples puertas para entrar al mundo de la sustentabilidad y por cualquier puerta se puede entrar y empezar. Hay muchísima información en la red acerca de la arquitectura bioclimática, la tienen en su mano, estén ustedes a emplearla. Hay que asumirlo como una misión profesional, decididos a hacerla desde el anteproyecto para ir convenciendo a los clientes. Y con esto se cierra la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. El patrimonio cultural, de acuerdo a la UNESCO, es el conjunto de bienes muebles e inmuebles, materiales e inmateriales, de propiedad particulares o de instituciones u organismos públicos o simepúblicos que tengan valor excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte, de la ciencia y de la cultura. Y por tanto, sean dignos de ser considerados y conservados para la nación. Reconociendo la responsabilidad de salvaguardar el patrimonio cultural en el presente y transmitirlo en completa autenticidad para las generaciones futuras, se redactó la Carta de Venecia en el año de 1964. Carta Internacional sobre la Conservación y Restauración de Monumentos y Sitios que establece la noción de monumento histórico que comprende tanto la creación arquitectónica aislada como el ambiente urbano o paisajístico que constituye el testimonio de una civilización particular, de una evolución significativa o de un acontecimiento histórico. Esta noción se aplica no sólo a las grandes obras, sino también a las obras modestas que con el tiempo hayan adquirido un significado cultural. La conservación y restauración de los monumentos constituye una disciplina que sirve de todas las ciencias y técnicas que puedan contribuir al estudio y a la salvaguarda del patrimonio monumental, como también el testimonio histórico. Estos principios de la Carta de Venecia fueron reafirmados en la Carta Europea del Patrimonio Arquitectónico, documento que se aplica hasta el presente para referirse a los principios que se llevan a la restauración y la conservación de la arquitectura. En México, patrimonio cultural es responsabilidad del Instituto Nacional de Antropología e Historia y del Instituto Nacional de Bellas Artes. Ambas instituciones fundamentan sus atribuciones en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas de 1972. Estos dos organismos federales, de acuerdo a sus propias atribuciones, tienen como responsabilidad diseñar programas enfocados a la prevención y resguardo del patrimonio cultural que conforme a la riqueza histórica de la nación. Dicho esfuerzo concierne tanto a las autoridades federales como a las estatales y municipales y a la sociedad civil que en su conjunto deberemos velar para salvaguardar la herencia patrimonial de todos los mexicanos. La conservación y restauración del patrimonio arquitectónico del noreste mexicano ha tomado importancia hasta hace poco tiempo y en las últimas décadas se han rescatado edificios emblemáticos de la historia de Nuevo León, que representan la memoria de nuestro pasado y que dan sentido e identidad a nuestro presente. Para platicarnos sobre el tema del patrimonio arquitectónico en el noreste mexicano, hemos invitado esta noche al arquitecto Benjamín Valdés Fernández, director de obras de proyectos ejecutivos y obras de restauración en inmuebles históricos o artísticos de la delegación del INA en Nuevo León. Los comentarios de esta conferencia estarán a cargo de la doctora Celestera Redondo Zambrano, expresidenta del capítulo Monterrey, académica emérita de este capítulo y profesora investigadora del Tecnológico de Monterrey. Antes de iniciar la conferencia, le pido al arquitecto Héctor Domínguez del Peral, secretario del capítulo, que nos haga la lectura de la semblanza de nuestro invitado de esta noche. Buenas noches. Arquitecto Benjamín Valdés Fernández, es originario de Torreón, Coahuila, y es egresado como arquitecto de la Universidad Autónoma de Nuevo León entre 1967 y 1973, son los estudios. Actividad profesional, actualmente trabaja para el INA, Instituto Nacional de Antropología e Historia, como director de obras de proyectos ejecutivos y obras de restauración en inmuebles históricos o artísticos en la delegación Nuevo León. Fue supervisor de INDECO de 1974 a 1976. En 1978 laboró en CAPSE, en Tabasco, y en 1983 fue nombrado jefe de departamento en la coordinación de programas de mejoramiento de vivienda rural, nacional y tecnologías alternativas en México, Distrito Federal. En 1986 trabajó en la Secretaría de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado de Nuevo León, en la dirección del Departamento de Normas, Tecnología y Experimentación, con casas de adobe para colonias populares en Monterrey, Nuevo León. En 1987 laboró en la misma secretaría como jefe de departamento del área de proyectos de restauración y conservación urbanos y rurales en Nuevo León. Publicaciones. El arquitecto Benjamín Valdés Fernández cuenta con varias publicaciones, algunas de su autoría, como son el Manual de Autoconstrucción para la SAOP de 1982 y en 1990, una visión global a la arquitectura de tierra para el simposium Las Cruces en Nuevo México, Estados Unidos. También colaboró en la realización de publicaciones como el Plan Director de Desarrollo Urbano de SAOP en Mérida, Yucatán, en 1979 y en el Rescate de Elementos Arquitectónicos en el Barrio Antiguo de Monterrey, de 2007. En cuanto a la coordinación de publicaciones, se encuentran en la Secretaría de Desarrollo Urbano el Manual para la Autoconstrucción de una Vivienda de Adobe de la Dirección de Vivienda en Monterrey, en 1986 y en 2002, el Catálogo de Monumentos Artísticos de Monterrey para el Centro INAH en Nuevo León, Monterrey. Ha sido, en cuanto a conferencias, ha sido ponente en diversos congresos y conferencias como en el de el Texas Historical Commission Resource Conservation Maintenance and Conservation of Resources en 1992. También en 2006 fue expositor en colaboración con Conarte, Conaculta, INAH y UNESCO en Introducción a la Conservación de la Arquitectura Norestense y en 2007 en la Universidad de Reggio Montana con las conferencias Descubrimiento de Elementos Arqueológicos en diversos edificios históricos en Nuevo León. Docencia De 1986 a 1991, laboró como docente en la Universidad de Monterrey en el módulo técnico Diseño, Teoría y Asesorías de Tesis. En 1990 fue maestro en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León y posteriormente, de 1992 a 1995, fue profesor en el CEDIM. También de 2006 a 2007 en la Universidad Metropolitana de Monterrey y en 2010 en la Universidad de Monterrey. Asimismo, recibió el reconocimiento como maestro distinguido durante la Bienal de Arquitectura organizado por la Universidad Metropolitana de Monterrey. Le pido al arquitecto Benjamín Valdés, suba al estrado a dar su conferencia. Buenas noches. Es un reto estar aquí en este estrado frente a los amigos y a los arquitectos restauradores, también por ahí que tenemos varios, a todos los entusiastas del rescate del patrimonio arquitectónico. 20 años es mucho, dice el norte por ahí que no es nada, pero sí es bastante, es una vida. Creo que el rescate del patrimonio arquitectónico lleva muchísimos años de estarse manejando en esta ciudad y en el estado. Por aquí hay gente que es pionera en ese sentido, nos tocó el privilegio de llegar al Centro INAH en Nuevo León a trabajar en el Instituto Nacional de Antropología e Historia en el 89 y a partir de esa fecha hemos estado elaborando. Pusimos 20 años para concretar un poco el espacio. Es importante señalar que hay una ley federal que protege edificios de 1900 hacia atrás, que son los históricos y de 1900 hacia adelante, que son los artísticos y que consideramos algunas fechas del siglo XX como limitantes, lógicas para estos monumentos artísticos, aunque habrá más adelante. Este resumen que hacemos, hay demasiada información, tenemos muchísimas, tenemos miles de fotografías, tenemos cantidades enormes de publicaciones y de folletos de cuando se inauguró una obra o la otra, de cuando salió en el… hay tres tomos de recortes de periódico exclusivamente de las obras de restauración. Hay muchísima más información al respecto, sin embargo, tratamos de concretar y pusimos algunos ejemplos que son claves para identificar el trabajo que se ha hecho en 20 años. Creo que el trabajo que se ha hecho a partir de 1989, en que yo ingresé al instituto, ha tenido una serie de retos a resolver. Voy a… en los edificios en los que vamos a tocar, voy a tratar de apuntar algunos detalles importantes, porque tienen un rollo enorme, si pudimos abrir una foto y sobre esa extendernos media hora. Creo que vamos a tener que precisar algunos detalles de la técnica que se usó, de los materiales, de la negociación que se tuvo que hacer para llegar a algunas restauraciones o rescates. Aquí Elisa le llama de otra forma a la restauración, por ahí tenemos una serie de conceptos teóricos que se manejan, pero que vamos a tratar de suavizar la terminología técnica para presentar la imagen de lo que se puede hacer y del reto que representa para los arquitectos jóvenes que vienen empujando desde atrás y que esperemos en algún momento tomen estas disyuntivas, estos retos. Vamos a iniciar desde el sur del Estado algunos de estos edificios, muy poca gente los va a conocer. San Francisco del Yugo está rumbo a Matehuala, llegando a una estación de monitoreo que se llama Cruz de Lorza y de ahí todavía 19 kilómetros hacia adentro. Esto es un paraje bastante retirado de la carretera, sin embargo, el edificio le llamó la atención a un político en turno en ese entonces que afortunadamente tenía la sensibilidad y que nos pidió rescatar este templo. San Francisco del Yugo, la población es una población casi fantasma, hay muy poca gente, sin embargo, había la intención de rescatar este templo. El hueco que vemos por ahí ya había hecho mucho daño sobre la estructura de adobe del templo, la estructura de la parte de atrás es adobe y el frente está hecho con una cantera color rosa, lo que le da una belleza especial. Lo que hay que relevar de este edificio es que esta, la cubierta, es una bóveda de cañón de seis metros de claro por 19 de desarrollo, hecha con una piedra a la que alguna gente pensaba que era de adobe, sin embargo, es una especie de alabastro, es una piedra blanca, calichosa, media transparente, entonces es una piedra que se trabajó como dobelas acuñadas y que soportaba esta nave principal de esta iglesia muy modesta. Aquí el problema es que esta nave, esta bóveda, hizo un trabajo de coseo, de empuje hacia los lados y empezó a presionar a los contrafuertes y la estructura lateral. Entonces, lo que ya había hecho la bóveda era colapsarse al centro, abrir una grieta, entonces el trabajo fue meter unas vigas, contraflechar, o sea, abrir la grieta hacia la parte de arriba con mucho cuidado porque si no aquello se colapsaba, inyectar toda esta grieta superior y después quitar la cimbra. Entonces, esta iglesia, este es el interior, aquí está la grieta, que se ve leve, pero era preocupante, era todo lo largo de la nave. Así quedó, este ya es el interior rescatado, aquí estamos recibiendo con la gente de la papelería de aquel entonces del gobierno del Estado, un muy modesto altar. De ahí nos pasamos a Santa Rosa, Podaca, hay una iglesita bautista, muy pequeña, una capilla casi, de la cual encontramos esta foto maravillosa, donde aparece la imagen de esta iglesia. La fecha, en una piedra que está en la entrada. Y finalmente, el rescate de esto que ya iba en franco deterioro, estaban caídas algunas partes de sus cubiertas, entonces esto se recupera y se recupera básicamente su frente, una pila bautismal al interior, que era la original, y se rescata también, porque de repente tenemos el reclamo de las otras iglesias que dicen, ¿por qué nomás de la católica? ¿por qué de las protestantes? No, bueno, aquí está un ejemplo de un rescate, como también se hizo con la primera iglesia bautista de aquí, de Guerrero y Aramberri, a la que se le quitó el chapitel en una noche ahí tormentosa y le volvimos a poner un chapitel prefabricado porque se estaba cayendo el que estaba. Entonces, este es otro ejemplo de las pequeñas iglesias antiguas, estas son de las primeras, estas son las que fundó Tomás Westrup en sus travesías para vender Biblias y eso, y es de los pioneros en el protestantismo en la región. Señor de la Misericordia, Linares es una capilla que estaba dentro de los muros de una escuela y que nadie veía, estaba oculta, finalmente por ahí se liberó esta barda y se recuperó la magnífica presencia de este barroco y una talla que nada más tiene la catedral, el obispado y unas cuantas iglesias en el estado, es muy digna, muy bella la presencia de ella, lo que hay que hacer es recuperar toda la talla esta que como es de sillar, ustedes saben el carbonato de calcio que es la piedra de sillar, es muy deleznable y se está perdiendo poco a poco lo que la gente dice, se ve muy bonito, no le quitan lo antiguo, sin embargo, si no se detiene va a quedar lisa la fachada, el sillar tiene mucho deterioro por lluvia, por viento, por lluvia ácida, entonces es muy débil al exterior. Aquí se recuperó la torre, también estaba en mal estado, estaba abriendo, se le puso un cincho que no se ve ahí para sujetarla porque estaba a punto de abrirse y se va a recuperar toda la capilla con su interior, se pusieron los tensores porque también tiene unas bóvedas de pañuelo de arista que estaban abriendo y se está tensando para que no se colapse. Como cosa curiosa de las cosas que encontramos, encontramos esta foto donde hay un magnífico trabajo al interior del templo, se ve muy elegante, sin embargo, esto es lo que quedó en las manos de alguien que pretendió modernizarla, cambiarla y finalmente así quedó el interior. Esto es lo que se está haciendo actualmente, se está retirando toda la hierba, se está haciendo un trabajo de limpieza y de recuperación de la imagen del templo. Está llena de humedad, el sillar es un material muy poroso, aquí se está trabajando en la torre, esta es la fachada con un trabajo de fotografía que se hizo para recuperar todos los dibujos. San Nicolás Tolentino es una capilla de lo que queda de lo que era la iglesia de San Nicolás, alguna gente con buena intención pero con pésimo estilo vino y la demolió la iglesia y esto fue lo único que dejó. Entonces, son de esas cosas que los arquitectos, que por ahí decía alguno de los arquitectos ya fallecidos que los jinetes del apocalipsis, de la arquitectura nuestra eran los alcaldes, los padres y entre otras los arquitectos también, porque nos gusta dejar una presencia en lo que hacemos y tumbamos para mejorar aquello y le damos en la torre a todos. Entonces, este es un ejemplo de lo que queda en San Nicolás de una iglesia que debía haber sido muy bella y esto es lo único que quedó. Esto se estaba abriendo aquí, la espadaña estaba cediendo, la tensamos hacia la parte de atrás, se abrieron todas las fisuras, se inyectaron y también le habían puesto esas, que ya no le quisimos quitar unos rieles para sostener las campanas que también hicieron mucho daño al meterse. Entonces, se intentó inyectar todas las fisuras y dejar la espadaña en buen estado. Casa del Campesino es un ejemplo que me gusta mucho, la Casa del Campesino estaba en muy mal estado, estaba definitivamente en ruinas, esta casa que ha tenido muchas épocas de la cual encontramos en los archivos de los planos antiguos de Monterrey el trazo de la casa aparece primeramente hacia el lado sur con un patio y un desarrollo en L. Posteriormente va creciendo la casa y en los planos se va encontrando cómo se va acomodando una parte y otra. Finalmente, esta casa de ser casas de gobernadores, colegio de niñas, llega a ser de los campesinos y en un momento dado, en los 30, se interviene y es cuando se meten muchos elementos que dibujan, que enmarcan y que le dan un carácter de los 30 o decorativo a la casa que originalmente era del siglo XVIII. Entonces, esta casa que es de lo más antiguo en Monterrey, que es un ícono del barrio antiguo, es un ícono de la ciudad, estaba en manos de dos grupos, los campesinos y el Museo de Culturas Populares, sin embargo, ni uno ni otro le metía mano. Finalmente, se logra conseguir un presupuesto enorme para meterle a la casa y en un momento dado, se hace todo un estudio para recuperarla y la disyuntiva, como en el caso del colegio civil, es a qué fecha llevamos la casa, porque hay una fecha muy antigua. Entonces, ¿qué hacemos? Dejamos el 18 y demolemos el 19 y el 20, dejamos el 18 y el 19, demolemos el 20, entonces esas disyuntivas se tienen que consensar en escritorio con gente que tiene el conocimiento, llegar a un acuerdo y finalmente hacer una propuesta de rescate. Así encontramos la casa, la casa tenía muchísimas áreas vidas colapsadas, las vigas, todos los sistemas de terrado que ustedes deben de conocer son vigas, tableta y tierra y encima de eso un impermeabilizante que originalmente era baba y nopal, luego jabón y alumbre, etcétera. Esta casa tenía varios sistemas de impermeabilización arriba, sin embargo, si había llovido, ¿qué pasa con el terrado cuando se moja? se hace una alberca de lodo en la parte de arriba de estas casas cuando ya se penetra la impermeabilización y entonces como son capas muy grandes de tierra, esta capa finalmente se conforma en una alberca de lodo, colapsa las vigas, las flechas, las pandeas y si esto no se corrige y sigue la humedad finalmente se caen. Cuando nosotros entramos a la casa, la casa tenía como unas cuatro áreas ya totalmente colapsadas, totalmente caídas. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Levantar primero lo que estaba caído y luego empezar a trabajar los exteriores y los interiores. Obviamente se hicieron algunos ajustes para llegar a un término medio, se dejaron otros y todos estos enmarcados que también tienen por ahí unos dibujitos que son medios decorativos, también se dejaron respetando la intervención de los treintas. Sin embargo, esta casa además de eso tiene un mural que es de la época de Cárdenas, del cardenismo, que en algún momento alguien no le gustó y dijo, pues vamos a quitarlo y que alguien pinte un mural digno, decente, etcétera. Y entonces tuvimos que decirle como antropología, no se puede, señor, imposible quitar el mural, el mural pertenece a la casa y forma parte de la historia de los campesinos y de los movimientos campesinos y obreros de México. Entonces, este mural hecho por Cresenciano Garza Rivera que también hay un artista olvidado que es Gustavo Glorio que pinta la parte de arriba del mural que es mucho mejor en calidad que la parte de abajo. Entonces, este señor que está olvidado tiene presencia en el mural de la Casa del Campesino. Este mural se rescató de nuevo, tiene mucha entrada de salitre por la humedad de la casa y se puso en valor de nueva cuenta el mural que estaba otra vez en mal estado. Así queda la casa, se recuperan espacios dignísimos con una belleza muy, muy propia. Estas son las grandes salas que forman parte del conjunto se recupera toda la viguería de madera, obviamente arriba ya no se pone tierra, se pone un patín de concreto ligero, se impermeabiliza, etcétera, se le da un acabado a sus guardapolvos, se recuperan estos arcos que estaban tapeados en algunas ocasiones, estaban tapados porque la casa se usó para varias cosas. Los patios, este patio donde había una noria que aparece en el plano de 791 de la ciudad, aparece una noria, luego hubo un gran árbol aquí, se secó, se sembró otro y finalmente ya se dejó únicamente el jardín. Grandes corredores que también serán usados como un espacio cultural y ahora que la casa se recupera, el mural del que hablábamos del campesino donde obviamente está la presencia de Lázaro Carnas, del Tata Lázaro y como estos pintores eran de corte izquierdoso, eran socialistas, eran gente de avanzada, obviamente ponen aquí de malos a la iglesia y es un, habla de los tractores estos que venían de la Unión Soviética y trazan una serie de personajes donde ellos manifiestan su ideología, por lo tanto tiene ese valor agregado el mural de la casa que afortunadamente está rescatado de nueva cuenta. Esa es la inauguración con arte, tuvo mucho que ver en esto. San José en Sabinas Hidalgo es un templo muy modesto, sin embargo tiene algo que poca gente conoce, un retablo magnífico que en un momento dado lo traen en carretas para llevarlo a Vallecillo donde estaba la lana, donde estaban las minas y el dinero, pero hay un asalto, en el camino los detienen, se hace un problema mayor con el retablo este que venía incluso sin la hoja de oro, venía en madera y se lo trae la gente de Sabinas y lo monta en su iglesia. Originalmente esto no tenía la hoja de oro completo y todavía en 1986 en el catálogo del INA aparece sin hoja de oro la parte de abajo y se dice que andan pidiendo una cooperacha ahí con la gente del pueblo para terminarlo de aplicar la hoja de oro. Este magnífico retablo gracias a la bulia y al desinterés de la gente que maneja los templos ya tiene por ahí deterioros de la hoja de oro se empezó a caer la madera del retablo está cediendo a la humedad y al moverse el movimiento de la madera con la humedad empieza a desprender la hoja de oro y tenemos ya toda la pieza esta del retablo con deterioros marcados. Esto aquí se puede ver esa es la parte de atrás del retablo hay una estructura metálica que se puso para sostenerlo sujetarlo hacia el muro de la parte de atrás pero este muro de la parte de atrás está lleno de humedad y de plantas y de es curioso porque vamos y le decimos a los padres oiga padre échele una manita ahí quítenle las hierbas y pónganle una pintura o algo pero vamos a los tres meses y ahí está todavía entonces esto lo que está haciendo es meter humedad al muro los muros de sillar son una esponja se retienen toda la humedad y finalmente en un momento dado la están pasando a esta cámara de madera y de sillar donde finalmente saturan la madera de humedad y esto la promueve a la parte de enfrente y desprende y desprende la hoja de oro es el problema que hay en Sabina se está trabajando actualmente pero primero hay que trabajar los muros entonces es el problema ahí de la secuencia hay que negociarlo con los con los señores padres San Pablo Apóstol en Galeana es un templo que por lo retirado que está poca gente conoce el sitio y ahora que viajamos menos a los parajes lejanos del estado este 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 templo llegamos cuando llegamos a verlo en los noventas tenía un problema gravísimo en sus cubiertas estos botareles o contrafuertes de alma abierta que sostenían el tambor de la cúpula estaban quebrados igual había un problema de coseo de trabajo hacia los laterales y la cúpula temíamos que se colapsara y cayera sobre la población civil entonces inhibimos la entrada a la iglesia pedimos que nos dejen trabajar y se hace este andamiaje en el crucero de las dos naves donde está esta cúpula para llegar hasta la cúpula y despiezarla y quitarla para reponerla curiosamente una vez que la queremos quitar se resiste mucho a que la quitemos se batalla para despiezarla y bajarla lo que nosotros pensamos que se iba a colapsar de un momento a otro no era tal sin embargo terminamos por retirarla porque las grietas estaban llenas de árboles aquí hay por allá había verdaderos árboles que al meter las raíces a las grietas abren toda la estructura y mueven todas las piezas de piedra de la que está formada teníamos estos problemas también muy graves aquí están muy evidentes los problemas había obviamente humedad árboles raíces entonces hay que retirar las raíces retirar los árboles inyectar herbicidas y rezanar retirar los recubrimientos en mal estado todo esto pero algunas de estas inyecciones son muy profundas porque ya la estructura ya está colapsada finalmente se recupera el templo y queda con esta presencia digna hay que señalar que para los ecologistas es que como tiene unos grandes árboles al frente el padre decide que le tapan la fachada entonces los tumba árboles de 70 80 años él decide tumbarlos porque le tapaban la imagen de la fachada entonces a veces nos pueden más los árboles que lo demás bueno la capilla de San Antonio de Arista está en el muerto en Mina Nuevo León forma parte de todo un conjunto esta es una antigua hacienda que estaba abandonada desde hace muchos años desde la repartición de las tierras cuando el movimiento agrario se abandona la hacienda del muerto y queda la deriva entonces lo que ustedes van a encontrar por ahí cuando vean estructuras abandonadas de adobe es que hay unos huecos en forma de arco o piramidales en las estructuras que hay que decir esto que retiran los marcos de madera para llevarse las ventanas llevarse las puertas y lo que pasa es que se colapsa la parte de arriba de estos marcos sin embargo los demás adobes empiezan a trabajar como un arco hacia el centro y termina por hacerse un arco natural de adobe en estos espacios entonces eso lo encontramos si ustedes van a la hacienda del muerto que por cierto el alcalde como cosa curiosa nos dice bueno yo a todo mundo le recomiendo que no venga que mejor no venga o sea él es un promotor turístico entonces el alcalde dice yo le recomiendo a todo mundo que mejor no venga porque si está muy fea la cosa obviamente hay que visitarla no podemos cambiar nuestras cosas en esta hacienda estuvimos muchas veces y nunca pasó nada otra vez la estructura del frente es de un material este sillar y esto es adobe los muros son muy anchos hay que acordar a los jóvenes que estudian arquitectura lo ancho de los muros no era para defensa o para protección ni mucho menos era evitar el flambeo entre más alto un muro pues más ancho porque el adobe tolera perfectamente la compresión pero no tolera al flambeo ni a la tensión entonces si su trabajo es a la compresión pues ancho para que tolere aquello y no se mueva entonces estos muros son muy muy anchos lo que nos da la chance de trabajar haciendo toda una serie de cajas esta es la pila de agua bendita que estaba en la entrada y este hubo un raid los jóvenes saben que es raid los viejones no sabemos ya no tuvimos que decir es una fiesta con música y todo esto que se usa y quebraron la pila de agua bendita porque había alguien ahí de la línea satánica y entonces decidió quebrar la pila y como la puerta estaba cerrada la incendiaron entonces perdimos la puerta y perdimos la viga una viga enorme que estaba arriba de la puerta también se perdió y hubo que recuperar la viga el problema es que la fachada es muy alta y la viga estaba aquí allá atrás entonces para reponer una viga con todo este desarrollo de peso encima es complicado porque se puede venir todo sin embargo los estructuristas que íbamos de ingeniería civil dijeron que iba a trabajar aquello como arco como lo que estamos platicando del adobe y que esto iba a aguantar el movimiento y se hizo el trabajo esta es la ventana lateral de la capilla ahí están las herencias hay dos tipos de daño uno es el spray el spray se pasa todavía pero hay otro que es el esgrafiado que es cortar con algo punzo cortante y poner aquí estuvo fulano de tal y entonces eso se queda eso no se puede borrar porque si lo borran tienen que rebajar los muros entonces hay que zarpear encima etcétera no es fácil retirar esto ahí están los maestros reparando eso para esta hacienda dijimos vamos a involucrar a la gente para trabajar en ella porque no había recursos entonces dijimos de qué forma bueno vamos a aprovechar los amigos de Conarte hacer un seminario sobre arquitectura del noreste de México que termine con un taller práctico aquí en la hacienda entonces se hizo un taller práctico al final de este curso y llevamos a la gente a que viera cómo se preparaba la cal cómo se hacían los adobes cómo se hacía la obtención de la baba de nopal en estos tambos picando el nopal echándolo ahí agua sal dejarlo a que flote la espuma que es un polímero natural que es un como si fuera un resistol blanco y entonces con todas esas brujerías se hizo esta recuperación ahí obviamente no hay agua había que llevar y pues el nopal sí hay bastante pero esta es la imagen que hay de la hacienda si ustedes se fijan hacia atrás cada vez hay menos porque además como somos destructivos un día va a una escuela de karate y practican tumbando muros de adobe entonces pues magnífica la presencia cultural de los karatekas ahí entonces estos talibanes regionales tumban una serie de muros porque pues muy destacadamente patean los muros y como están débiles los alcanzan a tumbar algunos otros muy gruesos pues ya no pudieron entonces sin embargo estos son de los poquitos que quedan y que se tuvo que hacer toda una investigación en fotos antiguas para encontrar cómo era la hacienda y el trazo que tenía las curiosamente las casas de de los señores de los hacendados tenían muros muy gruesos porque eran muy altas y las de los trabajadores muros delgaditos porque eran más chaparritas entonces esos son los que les gustan los karatekas ahí está un montón de tierra abajo aquí está llevamos a un un técnico danés no este es de aquí este güero es es hijo de un maestro de obra que quien mejor para enseñarle a la gente a los chavos a los destacados arquitectos que también por ahí había estos son maestros también de arquitectura pero este chavo este tiene años haciendo adobes y le pusimos que que les enseñara a la gente a hacer adobes ahí están las las formas curiosamente para los que no son muy clavados en lo de la arquitectura de tierra el adobe la hechura del adobe aparece en los en los dibujos en los frisos de las pirámides de Egipto idéntico lo hacían idéntico hace miles de años el adobe se sigue haciéndose igual que hace miles de años igual la formita esta de madera se mete la tierra se apisona con las manos se quita la forma se dejan estivados así luego se cantean luego se ponen en forma de uno contra el otro para que no se vayan a caer con que alguien los empuje el efecto ese del dominó y posteriormente se estivan y se usan pero es idéntico la forma que se hacen como se hacían hace mil años o miles de años aquí están unos de los que están sacando la forma aquí ya están canteados y aquí está otro otro agente diciéndoles cómo se hace todo este proceso el doctor Guerrero Baca de la Universidad Metropolitana de Xochimilco en México es un experto es un doctor en arcillas y es un experto y él vino a hacer pruebas de laboratorio de campo nada que vayan al laboratorio fulano sino ahí en campo si van a hacer estas pruebas con botes agua y la tierra y una cucharadita de sal para que se sedimenten y decir qué tanto tiene de gravas qué tanto tiene de ereniscas qué tanto de limo entonces ahí la tierra solita se acomoda en estas pruebas y ahí está el doctor Guerrero acá mostrando la forma ahí estamos viendo qué es lo que se va a trabajar la gente también colocó adobes los pusimos a colocar adobes a todos estos voluntarios que estaban en el curso y se hizo un ejemplo de trabajo de esto ahí estamos convenciendo a los gobernantes de que le metan lana esta es la capilla interior que por cierto es una es una ruta mística de la gente que viene de Espinazo de Vera Fidencio la gente se para ahí y hay una ahí ya se habían quitado el padre llevaba cajas algo insólito de licencias de manejar o sea la gente los choferes y todos pues dejan su licencia y lo que van a hacer bueno está lleno esto de licencias de manejar y de credenciales de la gente que va con San Antonio a pedir un milagro entonces esta es una ruta de devoción una gárgola tallada en piedra con la clásica forma esa de la gárgola con su gotero aquí de las que se recuperaron y se volvieron a colocar una ventana con algunos elementos de reciclamiento de madera estos son donde se meten en la cerca los travesaños estas cajas donde estaban las descargas pluviales las gárgolas se tuvieron que hacer unas cajas para reponer aquí material porque estaba muy lavado el contrafuerte este también muy muy lavado aquí está ya el trabajo que se está haciendo de reponer material con adobe se parece fabricó adobe y esta aunque se ve muy delgada la madera es una madera de una tableta de una madera muy muy dura de la zona del desierto que barreta le llama la gente que se limpió nada más después de años de cientos de años de estar ahí arriba se limpia y se vuelve a aplicar nada más se le aplica un pesticida para que no le caiga la termita que nunca le cayó era menos entonces ahí está ya la recolocada falta juntarla y estaba apenas presentada pero no se puede clavar a las vigas a esa madera no le entran los clavos no se puede clavar entonces nada más se acomoda se le pone un plástico encima y luego ya se le vacía un patín de concreto ligero y se impermeabiliza ahí está la fachada aquí encontramos una fecha mil mil ochocientos sesenta y cuatro encontramos una fecha aquí arriba con grafismos antiguos ahí está ya terminada pintada con los colores que son van a decir oye por qué todos los edificios que están presentando tienen el mismo color bueno porque son colores tierra se usan los rojos óxidos los amarillos óxidos o sea todo lo mineral y luego se usaban los azules añil y otras pero básicamente son rebajados con el blanco de la cala no apagaron el aire acondicionado ¿verdad? estoy sintiendo mucho calor perdón es que vengo de Santiago y soy medio campesino este es el altar ya terminado y la ventanita que estábamos viendo hace rato ya terminada la pila bautismal digo la pila de agua bendita que se tuvo que reponer la campana que ya se robaron entre otras cosas ya subieron los bueno no son malos son similares estos y ya se robaron la campana que decía asciende el muerto la fecha bueno va a haber que volverla a hacer y colocarla incluso tenía ya su su badajo con un ahí está terminada la capilla falta todo el resto de la hacienda para 1910 de los monumentos que se hicieron para el centenario de la independencia uno de ellos fue el dios bola los jóvenes no van a saber que es el dios bola los viejones si saben porque ahí nos pelaban cuando nos metíamos a la prepa una ceremonia era llevar a los jóvenes a los que llegaban primero y ahí los pelaban entonces le guardamos entre coraje y respeto al monumento y este monumento se hizo con fines de orientaciones y ubicaciones astronómicas geográficas estadísticas etcétera entonces es un monumento que hace la junta arqueófila está frente a la prepa 1 estaba y luego se tumbó y se modificó y se cambió para todos lados finalmente es un diseño de Alfred Giles el mismo que diseña el arco de la independencia el mismo que diseña el banco mercantil la botica de la reinera el casino anterior y una serie de edificios importantes en Saltillo Chihuahua el norte de México este arquitecto destacado trae la cantera a nosotros aquí trabajamos sillar adobe ladrillo y la cantera es el material que él trabaja y que lo trae y que entra a la ciudad con este acierto se consiguen los planos de Alfred Giles que son estos se consiguen fotos antiguas se recupera el dios bola esto era lo básico la bola que era el mundo y tenía una una flecha que apuntaba al norte al astronómico no al magnético esa era la gracia y estos detalles se lograron subsanar se inyectaron todas estas grietas se subsanaron los daños que tenía y se volvió a colocar es el día de la inauguración ahí está el rector el secretario de educación y el dios bola atrás está el colegio civil por un lapso no saqué fotos de colegio civil porque no sé qué pasó pero aquí está elisa que fue coordinó esa obra y juan casas que también trabajó ahí que tienen mucho más rollo sobre colegio civil que es una magnífica ejemplo de reciclamiento arquitectónico de un edificio que estaba en ruinas y estaba lleno de paredes y de divisiones y era un desastre y lo que queda finalmente es un dignísimo edificio cultural para la ciudad le recomiendo que el que no lo conozca lo visite el banco mercantil que es uno de los edificios diseñados por Alfred Giles y que se ha conservado externamente externamente nomás pintas y esas cosas han hecho algún daño es una estructura metálica forrada con ladrillo enyesado ahí está la presencia de ladrillo y luego con cantera al exterior entonces este edificio tiene la misma forma con que fue hecha la botica de la reinera y curiosamente en el 29 este es de principios de siglo es del 1 de 1901 del siglo XX en 1919 el Palacio Correos que todo el mundo lo conoce así el Palacio Feral se hace con el mismo sistema una estructura metálica que se forra posteriormente aquí está la presencia de ladrillo esa es la parte de arriba estos son los daños que tenía más evidentes el edificio digno se acaban de poner las las urnas que tenían la parte de arriba de estos remates se está limpiando está quedando muy bien la fachada porque tenía lluvia ácida y una serie de cosas y ahorita el arquitecto Casas y Rosana Cuba Rubia están haciendo un trabajo de recuperación de todos los interiores y una propuesta para recuperar lo que tenían el banco en las fotos antiguas otro diseño otro diseño de Alfred Giles el arco la mona que tiene cuatro cincuenta y casi a seis hasta la bola la bajamos nunca se había bajado la bajamos como parte de una recuperación porque estaba muy dañada la había embalaseado la gente en aquel entonces se podía sacar la pistola y la tiraba y tenía como bueno ahora también hay pistolas pero de otro tipo que era gente común y sacaban la pistola y le disparaban a ver si le pegaban a la cabeza o a la mano y entonces hubo que bajarla porque un momento dado la bola empezó a moverse el brazo nos llamó protección civil y fuimos a dar una vuelta nos tuvimos que subir una escalera a 24 metros una escalera de bombero y ahí desquité el sueldo de muchos años entonces una vez que la bajamos nos dimos cuenta todo el mundo pensaba que era una fundición no es cobre repujado con uniones tan perfectamente hechas y remaches y también pulidas y también trabajadas que no se notan desde abajo y está lleno de uniones está hecha como en 17, 18 partes la pieza fue hecha en Salem, Ohio no acá donde se hacían las obras de relevancia que se compraban aquí en la ciudad esta la inicia se inicia antes del 10 para el aniversario pero resulta que Bernardo Reyes se enemista con Porfirio Díaz y no la logra inaugurar la tiene que inaugurar otra gente en turno porque él se enemista con el presidente ahí la estamos metiendo al taller del Álvaro Obregón tiene una un poste al centro un tubo de donde salen ángulos para todos lados y se agarra toda la pieza de ahí ahí están los balazos aquí están las uniones ahí está el calibre de la lámina y se recupera y se pone se limpia la pieza y queda muy brillante pero la lluvia ácida y toda la contaminación de la ciudad la recupera al 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 original a la pátina original del palacio gobierno se ha hecho mucho trabajo se hizo un trabajo muy grande con el gobernador Jorge Treviño y se recuperó el palacio que estaba también lleno de subdivisiones y de cosas que le hacían mucho daño pero una de las cosas que nos llamó más la atención de esta recuperación del palacio es el mosaico se tuvo que fabricar cantidades estratosféricas de mosaico para recuperar lo que estaba en mal estado y se encontró una fábrica de mosaico que los hace a mano o sea el mosaico este de pasta que ustedes por ahí han de haber visto en alguna casa vieja de un pariente se hace a mano totalmente entonces costosísimo la gente que lo empezó a hacer aquí lo empezó a vender muy caro no se lo compraron vinieron del otro lado parece curioso vinieron los gringos y le dicen ¿qué precio traes? bueno te lo damos en dólares y vete a fabricar mosaico para allá y el señor está haciendo mosaico para el otro lado porque aquí no se le vendió esa es la calidad de las piezas y aquí ya está suelta luego se pasa a unas lagunas para que se hidrate y luego ya se deja estivado y se usa es el famoso mosaico de pasta que tiene un color una placa una placa un recubrimiento de color con todo este dibujo de Palacio Federal se hizo una inversión muy grande se recuperó el palacio que todo el mundo conociamos de correos incluso había unas mesas en la entrada donde pegábamos estampillas y ahí escribíamos las tarjetas postales y eso que estaban por ahí abandonadas esas mesas se recuperaron se restauraron y están actualmente jalando ahí en el palacio entonces como lo curioso es que estas mesas todo el mundo las movía para las exposiciones todas las estaban volviendo a desbaratar entonces les pusimos rueditas entonces ahora las mueven para todos lados y se salvaron las mesas ahorita el problema que tiene esto es que la torre de la segunda planta del segundo cuerpo tiene unas fisuras en la orilla que hablan de que está moviéndose sin embargo no hay que alarmarse la estructura también es metálica como se acuerdan de las fotos que hay del monumento a la revolución donde la estructura es metálica y lo está forrada es el mismo caso de esto tiene una estructura metálica que es lo estructural y luego está forrado con todos sus materiales alegorías nacionalistas las alfardas de las escaleras rematan en Quetzalcóatl en Serpientes Emplumadas que es el deco nacionalista que entra en el 29 a Monterrey y que es muy de mucha modernidad porque en el 25 en la exposición de las artes gráficas y decorativas de París se dice que entra este estilo y en el 29 aquí se aplica allá me llama la atención el oficio de la gente del diseñador del maquetista que se presenta con una dignidad enorme no anda todo chamagoso el señor está orgulloso de lo que hace entonces se presenta trae su mandil sin embargo y su pincel para que veas que él estuvo ahí es el trabajo que se hizo esto lo relevante es que esta cubierta de la nave principal del palacio del lobby era malla desplegada que es lo que se usaba antiguamente sobre una estructura malla desplegada y eso y eso formaba la bóveda sin embargo ante la modernidad se decidió por la tablarroca y los tablarroqueros dijeron que ellos podían hacerle la forma que fuera y lo lograron aquí está la estructura de todo el edificio que fue forrado posteriormente ahí está terminado con una presencia dignísima del 29 de los molinos de Jesús María lo que hay que relevar es que este edificio una antigua molienda de trigo se reutilizaron estos son ahora la palabra de moda son lofts estos espacios que eran fabriles se subdividieron y se adecuaron y son departamentos muy cómodos muy dignos y además muy caros donde vive gente y se reutilizaron esos espacios este también está reutilizado en la casa club de la colonia y se rescataron el acueducto y una serie de elementos arquitectónicos de los molinos de Jesús María en Villa García había un plafón de finales del siglo XIX al que un padre decide retirar porque tenía tres imágenes de la divinidad la trinidad con los tres tres personajes jóvenes entonces él considera que teológicamente está incorrecto y entonces retira el plafón además de que estaba todo dañado lo doblan en partes y lo echan a la basura lo sacan afuera de la iglesia este entonces este también es medio talibán este padre este este plafón una gente que pasa lo ve y dice ¿qué está pasando? ese es el plafón de la iglesia ¿cómo es posible? ¿quién lo tiró? entonces empiezan las pesquisas se recupera y una gente se lo lleva a su casa finalmente después de una romería de andar de un lado para otro se logra rescatar este plafón se pega en estructuras de aluminio y se recupera se aplica al óxido un ácido para para inhibirlo se sella y se va trabajando poco a poco hasta que se recuperan ya las imágenes y se vuelve a colocar donde estaba el plafón en la parte de arriba vean ustedes este esa recuperación vale la pena este pelearse un poco y lograr esto tuvimos el día del padre como premio el día del padre la caída de la torre estábamos en la casa muy a gusto entonces nos llamaron para decir que se había caído la torre de la catedral de Linares del campanario esto como cosa curiosa se colapsa como las torres gemelas o sea la parte de arriba se mueve había un elemento de concreto muy grande arriba se colapsa y eso colapsa todos los demás niveles hasta llegar aquí y esto escurre a todo alrededor esto no se la torre no se cae se cae sobre su propio eje entonces no hay heridos había misa era un domingo a las 7 de la tarde no pasa nada entonces entre otras cosas es un milagro ahí estamos dando fe de la caída se recupera y toda la opinión era que esto se debía recuperar con sillar finalmente tomamos la decisión con las gentes de Linares de los expertos en tierra de los estructuristas de ingeniería civil y se decide que tiene que hacerse con materiales modernos porque si no no va a funcionar aquello el señor que cortaba el sillar en aquel entonces ya se murió y el hijo se fue para el otro lado entonces no hay quien sepa de esto entonces para esta altura de casi 14 metros una torre si no estamos seguros de los materiales ahora si va a haber un detalle grave entonces se rehace con materiales modernos y con la misma el mismo diseño en el palacio municipal antiguo que también ahora museo metropolitano ha tenido muchísimas intervenciones incluso la segunda planta también forma parte de una de las tantas intervenciones que ha tenido en toda su historia y hemos estado tratando esta es una intervención de los 30 donde meten mosaicos muy españoles y muy decorativos algunos motivos y esta fuente esta noria que está al centro sin embargo la noria original está desfasada a un lado o sea esta era totalmente decorativa y había una rejilla por ahí para meter el agua de lluvia y sacarla al exterior ahí está Lupe Raúl ahí está la rejilla se está recuperando de nueva cuenta estos edificios hay que estar constantemente metiéndoles esto es actual todas las fisuras se están rezanando con material original de calarena y este escudo que también es de sillar de piedra caliza se está recuperando también a pesar de la edad de que estaba muy dañadón ya se recupera esto así es como está actualmente y se está trabajando también en la Plaza Hidalgo que es otro boleto hay otra pelea con los por ahí andan la gente de reforestación extrema entonces otra pelea con los demoledores de árboles ahí los que estaban tumbando árboles porque estaban enfermos estaban todos verdes y resulta que estaban enfermos entonces Museo del Obispado que es otro de nuestros íconos son las fotos viejitas esta es la parte que se cayó en una de las tantas batallas que libró el Obispado aquí está la parte caída este es como estaba sin los arcos del frente se encuentra una acuarela de Joaquina Mora y algunas referencias donde aparecen esa presencia y hay unos arranques aquí que encontramos de los arcos en el anterior en este aparecen unos arranques de los arcos aquí y a partir de eso se hace un trazo con computadora y se recupera este soportal del frente el trabajo se hace detallado en esta intervención aquí hay un elemento importante está un pegazo no más que por las dimensiones es como un burro pegazo no es un caballo pegazo tiene las patitas muy cortas y está medio chaparro entonces es un burro pegazo que es aquí nuestro el alfis con todo un monograma de Virgen María Reina que es usual el cordón franciscano muchas alegorías de frutas y de guías guirnaldas ahí está la presencia finalmente quise poner un ejemplo de de arqueología industrial me tocó en suerte asesorar a la gente que que trabajó en el elisa rubalcaba doctora en restauración de una universidad española me pidió que si la apoyaba entonces me pareció muy interesante entrarle al reto de fundidora el reto era enorme había muchísimas estructuras ya dañadas se hizo un trabajo de limpieza gigantesco otro trabajo gigantesco de sacar radiografía de todas las uniones de todas las soldaduras se retiraron todas las tuercas y tornillos o pernos en mal estado y se repusieron esto se dice rápido pero estamos hablando de 75 metros de de estructura se hizo un trabajo detallado de limpieza usando en lugar del conocido sandblast agua y sodablast para no no dañar la estructura no comerse demasiado la estructura las alturas impresionantes a las que trabajó la gente nos tocó andar allá arriba todo esto es el el tiro aquí salen las luces en el show del horno actualmente las estufas que tenían todo tipo de materiales de recubrimientos hasta hasta chapupote y y la todas las las este poleas engranes etcétera se logró que se que se recuperaran había mucho saqueo todas las piezas de de bronce y de de cobre ya habían sido saqueadas sin embargo la estructura básica ahí estaba esta es la estructura de toda la nave actual donde se hacen ahí las las fiestas se limpió y se repusieron elementos estos elementos algunos hubo que poner refuerzos nuevos este es el elevador para subir a la torre que originalmente cargaba toneladas de material la reposición de piezas de ladrillo refractario que se recuperó de ahí mismo estaban algunos en muy mal estado piezas piezas gigantescas que también hubo que reubicar ahí está el el trabajo de lo moderno allá atrás un elevador de montacargas que también usábamos mucho la lámina que se repuso obviamente no es la lámina galvanizada que tenía se hizo una lámina con aislante etcétera para que funcionara estamos en la en la inauguración el director general del INA el ingeniero Luis López que es el director del horno la restauradora el delegado del INA y es tiene una serie de premios internacionales y creo que es un dignísimo rescate de la arqueología histórica de la ciudad con eso concluyo gracias muy buenas noches tengan todos ustedes primero que nada quiero agradecerle a la doctora Cantú y al arquitecto Valdés su invitación para participar como comentarista de este evento tengo el gusto de conocer al arquitecto Valdés desde hace más de 15 años cuando participamos en la catalogación del primer cuadro de la ciudad de Monterrey y he sido testiga de su trabajo dedicación a la conservación del patrimonio arquitectónico del noreste de México por lo que lo felicito así también por la presentación de esta noche que es un muy buen y bonito testimonio de toda su trayectoria sé que como comentarista me toca resaltar algunos puntos importantes de esta plática y he decidido por mi formación o de formación académica abordar tres puntos en lo particular el primero van a ser las bases en las que descansa la conservación del patrimonio el segundo los intereses que motivan esta conservación y por último la pregunta de qué es lo que nos interesa actualmente y cuál es la importancia de la conservación hoy en día para iniciar me llama la atención el título de la plática y sobre todo el que utiliza la palabra rescate que de acuerdo al diccionario y en la acepción que se está utilizando significa la liberación de un peligro y como hemos visto en casi todos los ejemplos de esta noche verdaderamente los inmuebles estaban en peligro de su degradación y su pérdida por otro lado el término patrimonio también vale la pena definirlo como un concepto que se remota al derecho romano durante la república romana periodo en la cual significaba algo así como la propiedad familiar que se heredaba de padres de generación a generación y del cual todos los miembros de la familia tenían derecho este concepto se limitaba a las propiedades y bienes sin embargo el concepto actual del patrimonio admite una interpretación aún más amplia que sugiere una concepción del patrimonio que se extiende no nada más a los bienes tangibles de esta manera regresamos a lo que es el rescate que se refiere a la conservación que es el primer punto a tratar y la conservación de la arquitectura como bien lo destacó la doctora Cantú al inicio es el proceso a través del cual se prolonga la vida y la integridad del carácter arquitectónico de un edificio por lo que es una combinación de ciencia arte artesanía y tecnología además de esta definición la conservación arquitectónica también se refiere a cuestiones de identificación de políticas reglamentos y promoción asociada con la totalidad del entorno cultural y construido este ámbito utiliza mecanismos para identificar y valorar los recursos culturales históricos crear leyes para proteger estos recursos y elaborar políticas y planes de manejo interpretación protección y educación de acuerdo a Yurka Holicon autor del libro History of Architecture Conservation existen tres diferentes enfoques en la conservación el primero es el enfoque tradicional que aparece en una sociedad donde sus estructuras históricas han sido conservadas mientras siguen teniendo uso o porque no hay ninguna razón específica para su destrucción la segunda es la restauración restauración romántica para algunos que se estableció desde el renacimiento italiano cuando Petrarca como alguno de los humanistas y artistas italianos del siglo XIV y XV reconocen como los restos de la nostalgia del pasado están en los fragmentos de materiales que documentan la grandeza del imperio romano y también del cristianismo es así como las esculturas antiguas arcos de triunfo columnas y otros monumentos y obras de arte fueron preservados protegidos y así también restaurados completándolos para las nuevas funciones y la nueva realidad de su sociedad la restauración así fue encaminándose y la realización y recreación de los edificios arquitectónicos llegan a sus más altas expresiones en los trabajos de Sir George Gilbert Scott en Inglaterra y también de Eugene Violele Duke en Francia estos también originan una tercera postura que es la que aparece posteriormente encaminada a la conservación y revaluación del objeto auténtico la preservación evitando como lo decía Ruskin y también William Morris la falsificación a favor de conservar el objeto intacto porque como ellos decían es imposible revivir el momento histórico y por lo tanto imposible revivir la reproducción del objeto estas dos últimas posturas inician una serie de debates sobre la restauración y conservación y aunque los objetos de estos dos enfoques coinciden en la protección del edificio histórico y la obra de arte sus métodos y objetivos son a menudo opuestos así la restauración y conservación nació en sentido moderno en el sentido moderno con esta ambivalencia y ambigüedad sin embargo es en 1964 como también lo menciona la doctora Cantú que esta situación se supera gracias a la carta de Venecia en donde conservación y restauración fueron encaminadas hacia un compromiso entre ambas y sobre estas bases se establecen las directrices de esta carta que define ambos conceptos con la finalidad y responsabilidad de proteger y conservar el patrimonio cultural en el segundo congreso de arquitectos y especialistas de edificios históricos en Venecia se aprobaron varias resoluciones la primera la carta de Venecia como dijimos y el segundo la creación del consejo internacional de monumentos y sitios el ICOMOS este consejo actualmente se reúne aproximadamente 9500 miembros en todo el mundo y trabaja para la conservación y protección de lugares y patrimonios y del patrimonio cultural México es miembro de este consejo desde su inicio desde 1965 y fue uno de los países que firmaron la carta de Venecia también la labor del ICOMOS mexicano ha sido diversa y se une junto con con la UNESCO en preservar la lista de patrimonio de la humanidad pero antes del ICOMOS estaba también en México como ya se menciona anteriormente el Instituto Nacional de Antropología el INA organismo que en 1939 se instituye para garantizar la investigación conservación protección y difusión del patrimonio prehistórico arqueológico antropológico histórico y paleontológico de México y su creación ha sido fundamental para preservar el patrimonio cultural también asimismo el Instituto Nacional de Bellas Artes que es un organismo cultural de gobierno que se funda en 1946 también preocupado por la promoción de las bellas artes y sus diversas manifestaciones aún más recientemente en este en este año en el 2011 el INA se establece como el responsable de la difusión y promoción de las artes y educación pero así también la preservación y conservación del patrimonio inmueble de los siglos 19 y 20 perdón del siglo 20 y 21 después de este breve recuento de la historia de la conservación podemos pasar al siguiente punto que nos interesa y nos motiva que es ¿quiénes son los interesados en esta conservación? como hemos visto son todos estos organismos pero también vemos los intereses políticos e ideológicos como nos mencionó Benjamín así también como los económicos ¿qué es lo que sucede en el noreste de México? ¿cuáles son estos intereses? ¿por qué son pocos estos intereses? en muchos se debe de que la gente tiene una noción de que la historia aquí en el noreste no es tal sino que está por hacerse pues poco vale lo que ha sucedido en el pasado y se tiene la idea de que lo mejor está por venir es por esta razón que menospreciamos nuestro patrimonio así pasamos al último punto que quiero abordar y que es la pregunta ¿qué es lo que actualmente nos interesa y en dónde es que queda la conservación arquitectónica en nuestra agenda en el noreste? debido a que este menosprecio el patrimonio va más allá de nuestras fronteras es decir no solamente aquí en el noreste es que en el 2003 perdón la conferencia general de organización de naciones unidas se ha propuesto no sólo salvaguardar el patrimonio de los bienes construidos o los bienes materiales sino que también les preocupa el patrimonio cultural inmaterial les preocupa la materia cultural y natural como vemos en el mural al entrar aquí al auditorio este año es el año del bosque y también es parte del patrimonio que nos interesa salvaguardar vivimos en una sociedad que poco nos interesa nuestro patrimonio y nuestro pasado y que en ocasiones no los conocemos y es por eso importante hacer el hincapié de no solamente el salvaguardar el patrimonio de los inmuebles sino que esto va íntimamente ligado con la forma de vida como lo dice ahora esta intención de la UNESCO y de la vida de las comunidades y de los grupos que están ahora corriendo peligro de perderse o sea que peligra también este patrimonio intangible de las vidas de las comunidades y grupos que está siendo amenazada por la expansión de la comunidad y de la economía global así se presentan nuevos objetivos como salvaguardar el patrimonio inmaterial el respeto a la cultura inmaterial de las comunidades así como de sus inmuebles y también la búsqueda de cooperación y asistencia para este fin y ahora sí quisiera empezar con las preguntas ¿qué nos dice estos síntomas de nuestra situación actual con respecto a nuestra identidad y a nuestra historia? ya que son muchas las organizaciones que trabajan para aumentar esta conciencia pública y para recaudar fondos necesarios para implementar planes de conservación y promover proyectos de conservación sin embargo es poca la participación ciudadana poca la conciencia y muy poco lo que conocemos acerca de lo que debemos salvaguardar ¿a qué se debe esta apatía y falta de interés? Antoine de Saint-Exupéry el autor del Principito define la civilización como un patrimonio de creencias costumbres y conocimientos lentamente acumulados en el curso de los siglos elementos difíciles a veces de juzgar por lógica pero que se justifican estas como rutas que nos conducen a algún lugar puesto que abren para el ser humano nuestra distancia interior podremos entonces alcanzar a darnos cuenta que nuestro patrimonio tangible e intangible nos abre las puertas a conocernos a nosotros mismos y con estas preguntas quisiera iniciar el diálogo con el arquitecto Valdés Bueno, nuevamente felicidades y bueno después de este preámbulo que espero que haya servido un poco en generar pues el marco teórico de la historia de la conservación y preservación pues ver que en el transcurso de estos 20 años de trabajo muy arduo no ha sido nada fácil se presenta como logros y como pues triunfos verdaderos de la conservación sin embargo yo sé y el testimonio que acabo de dar de que hay mucha apatía y que están presentes los jinetes del apocalipsis como acabas de decir en tu plática pero también tendremos aliados dentro de la conservación Bueno, sí Bueno, sí sí hay aliados tenemos muchos muchas gentes que son entusiastas del rescate de la arquitectura es increíble pero de repente la gente de las comunidades más modestas rurales se manifiesta en defensa de lo suyo de los edificios religiosos de las haciendas de los cascos de las casonas antiguas hay gente incluso ya que nos llama para darnos la queja de que están demoliendo una u otra casa entonces creo que ya hay algo de registro de conciencia en la gente común ¿preguntas? si tienen algo que preguntar antes de que avance el tiempo quedó todo claro entonces pues yo creo que es momento también de hacer la invitación a todos de que como ciudadanos responsables debemos de comprometernos a esta conservación de lo nuestro y de que constituye no nada más inmuebles valiosos o que tengan cierto carácter que conforman nuestra ciudad o nuestras ciudades sino que también es importante ver que conforman nuestro pasado y nuestra identidad y ese legado que vamos a dejar y yo creo que en mucho es el testimonio de una vida de trabajo en este caso del arquitecto Valdés que está dedicada a ese tipo de ideales que en realidad está forjando el patrimonio de las futuras generaciones y pues si nos gustaría que participaran o si tuvieran algún comentario yo quisiera platicar a su público de las penurias que tienen para consumir los dineros los fondos para poder hacer esto regularmente no les interesa a nadie o les interesa a mucha gente entonces a mí sí me gustaría que platicaras cuáles son las penurias de dónde vienen los fondos cómo le podemos hacer y cómo podemos como ciudadanos empujar a que haya recursos para poder empezar a rescatar nuestra historia sí usamos varios varios argucias una de ellas es formar patronatos la gente cercana a un edificio por ejemplo a un edificio religioso la catedral de Linares el obispo de Linares don Ramón Calderón tiene un patronato que se llama Fundación San Francisco de los Llanos y entonces en esta fundación hay ganaderos agricultores gente de dinero de Linares y sus alrededores a los cuales convoca y consigue recursos incluso se da el lujo de conseguir recursos de fundaciones alemanas para recuperar la capilla del Potosí en Galeana de repente llegamos y hay un güero ahí paseando y él viene de la fundación para ver qué es lo que se va a hacer y al que se le tiene que platicar cuál es lo que sigue los patronatos es un instrumento inmediato otro obviamente es el del dinero del gobierno municipal estatal o federal y otro de los recursos también viene de fundaciones o las grandes empresas antiguamente en la ciudad se podía recurrir a las grandes empresas ahora llega uno y pues ya no es la misma soltura de recursos ya también están colapsados los recursos de las empresas entonces se batalla para conseguir de hecho la imagen donde estoy guiando a Nati ahí en la hacienda del muerto la puse con toda mala intención de decir tenemos que echarnos el rollo con los gobernantes para convencerlos de que a veces no conocen los edificios hay que llevarlos darles una paseadita invitarlos a comer ahí en la casa de Tina y en Mina y luego de ahí convencerlos de que le metan recursos entonces si es difícil y creo que esa es la llavecita que abre o cierra las intervenciones a los inmuebles históricos El caso del barrio antiguo yo sé que has presentado ejemplos de edificios singulares pero también el valor del conjunto es algo muy importante la traza y hemos visto que desafortunadamente el barrio antiguo se está deteriorando cada vez más ¿conoces algo de la historia de eso? ¿está interviniendo en algo Elina? Hace mucho tiempo se hizo un reglamento para el barrio antiguo que incluso quedó legitimado ante el gobierno del estado ante el honorable congreso y se ha hecho una serie de argucias legales para salvar el barrio aquí está Mariano un licenciado que vive en el barrio y que es un defensor a ultranza del barrio sin embargo él ha sido testigo de las luchas las batallas perdidas que tenemos en el barrio constantemente originalmente era pelear contra el dinero la gente venía y asallaba tumbaba internamente decía esto está cayendo hay que demolerlo porque es muy peligroso y entonces esta gente eran los antreros que le metían lana y tumbaban y era muy difícil porque él le pasaba otro y a otro y a otro y entonces cuando tú quieres proceder contra el que tumbó todo lo que estaba adentro te dicen a mí me vendió fulano y el otro dice no a mí me vendió aquel ya estaba así y comprobarle a alguien que tumbó es un proceso largo y los abogados saben que hay unas trampas ahí muy bien puestas por la gente que demuela entonces el problema del barrio antiguo es que la gente que vivía en el barrio se fue se quedaron unos cuantos locos como Lupina Flores la pintora y gente entusiasta como Mariano pero el resto de la gente se fue la señora que vivía al lado de un antro que estaba harta tenía música hasta las 6 de la mañana y mejor se fue entonces lo que están haciendo es sacar a billetazos a la gente o sea con lana te presionan y te compran tu casa y te vas y él extiende su estacionamiento o hace un antro anexo entonces el barrio se fue perdiendo a pesar de que tenía un reglamento estatal que el municipio no quería seguir porque pues son autónomos el 115 les da autonomía entonces era un pleito entre el estado y el municipio y nadie defendía el barrio los defendíamos unos cuantos y luego después de los antreros vino la mano pachona esta de la inseguridad y fueron dejando los lugares abandonados y ahora se están cayendo por abandono no por mal uso entonces es la historia de una muerte muy anunciada de la que yo dije hace como cinco años que el barrio tenía corta vida y en México nos mandaron llamar la atención porque los jefes dijeron que no fuéramos tan fatalistas que por favor señores les dije se va a perder el patrimonio porque nos están ganando por todos lados y ellos dijeron calma no digan eso porque es muy negativo ahorita actualmente el barrio échense una vuelta se vende se renta está abandonado etcétera entonces el barrio estamos en un proceso con el municipio de Monterrey en una comisión que se llama de modernización del centro que ojo porque a lo mejor están ahí los desarrolladores queriendo tumbar el centro que ya estuvimos ahí y por cierto ahí está Ricardo también y Roberto García Ortega el doctor que yo no lo conocí en ese terreno dijo algo muy muy claro dijo señores no podemos estar hablando de qué podemos tumbar vamos a a ver la otra parte qué podemos rescatar porque podemos tumbarlo todo pero nomás vamos a partir de que queremos rescatar el barrio y el centro posteriormente un poco se queda contestada la pregunta por Enrique acerca de lo del dinero que es una de las causas mayores del deterioro del patrimonio yo quisiera aparte de eso interrogar a la comunidad regiomontana en cuanto a la necesidad de lo que siempre insistimos cuando estuvimos en el instituto de ir hacia las universidades a crear los cursos a instalar los cursos de restauración cuando se hizo el primer registro de monumentos históricos en 1985 se fue no solamente a hacer el registro de monumentos sino también hacia las primarias secundarias prepas y universidades a permear esta acción de hacer el registro de monumentos para poder lograr una conciencia en la sociedad regiomontana o del noreste porque fueron los tres estados para en la formación de esto yo quisiera saber ahorita cuáles universidades tienen cursos o cuáles universidades tienen maestrías o licenciaturas o doctorados creo que ninguna en algunas podrá haber algunos cursos pero si no comenzamos en las universidades a tener este tipo de información la gente que llega aquí a estas reuniones es un puñado creo que por ahí también es otra de los vectores donde podemos estar trabajando gracias yo retomando tantito el tema del barrio antiguo porque además es algo que pude darme cuenta la semana pasada que fui a una boda que ya realmente parece sí pueblo fantasma ya en las noches está totalmente solo qué vislumbras tú en tu muy particular punto de vista porque además siempre has sido bastante observador que pueda pasar a futuro con eso a mí me preocupa un poco ese tema porque realmente yo pienso que se le debió de haber metido mano desde hace mucho tiempo pero una mano académica verdad o sea pensada consensado en el que se pudiera rescatar lo rescatable y bueno no tumbar porque a lo mejor esa es una palabra muy fuerte pero sí remover reciclar o sea en qué tanto se puede reciclar qué tanto se puede restaurar qué vislumbras porque al final de cuentas si tú dices que hace tiempo lo dijiste y te regañaron bueno ahora cuál sería tu visión ahora se confirma ahora se confirma lo que yo dije el barrio antiguo tenía una corta vida como los que tenemos más edad que fuimos al Sgt. Pepper que en un momento dado era el boom y yo dije así como se acabó el Sgt. Pepper de la del valle se va a acabar el barrio antiguo va a pasar el boom ese y aquí fue más rápido porque llegó la inseguridad etcétera pero el gran problema del barrio es la tenencia de la tierra o sea en manos de quien está qué intención tiene ahí Mariano tiene muchos datos y la otra este al municipio no sé si le interesa el barrio porque le hemos pedido por varios lados oye vamos a entrarle al barrio se nos va a perder vamos a rescatarlo yo tengo pues Mariano estuvo en las primeras reuniones donde convocamos a una a un comité de entusiastas y de personajes ahí colegiados para hacer un reglamento de rescate del centro de Monterrey en específico y el del barrio antiguo atenderlo pero no tuvimos eco legal esto tiene que tener un sustento legal si no son buenas intenciones son pláticas adecuadas y como no hay un sustento legal de lo cual quiero que Mariano hable ahorita finalmente estamos platicando no más porque si el municipio no le interesa fíjate cómo se llama la comisión ahí está Ricardo también es culpable también de esa comisión de modernización del centro o sea vamos a modernizar el centro mejor recuperar el centro modernizarlo yo sé cómo se moderniza en Monterrey entonces creo que el futuro no es nada amable para el barrio antiguo porque en la tenencia de la tierra están unas manos que no les interesa y los edificios han sido tocados con la mano del diablo ya les pegaron por dentro y por todos lados y entonces recuperar esos edificios va a costar mucho y la gente que los tiene no les va a meter dinero y el que los adquiera los va a querer tumbar para hacer un estacionamiento o un edificio como tantos que vienen para el centro de Monterrey y un ejemplo está en Doctor Cos de un edificio enorme que ya se hizo ahí y vienen más ¿por qué? pues porque la tierra del centro vale mucho dinero y todo el mundo quiere situarse acá quería hablar algo Mariano si quieren pasen el micrófono con todo respeto porque yo represento al colegio de Nuevo León que es el más antiguo nace en 1824 precisamente cuando nace el estado mismo no se escucha Mariano gracias somos parte del colegio más antiguo aquí en la región el colegio de Nuevo León nace en 1824 nace con el estado mismo y nace por decreto básicamente son de las profesiones de ley y directamente las más antiguas en la entidad por eso tenemos mucha cercanía con el barrio antiguo porque ahí nacimos en la famosa casona de Abasolo y en especial porque sabemos de las unidades que se crearon ahí y fundamentalmente sabemos de antemano el sustento legal que tiene el barrio antiguo no va a perecer digo discúlpenme pero voy a totalmente estar en desacuerdo con lo que dice Benjamín existe una declaratoria una declaratoria de protección y conservación para todos estos efectos fue pensado por arquitectos precisamente para que se diese el sustento legal y sin embargo arquitectos que luego trabajan en el gobierno son los que pretenden abolir un documento que se legaliza precisamente para proteger y conservar una entidad de la cual se pudo demostrar ante el congreso y luego ante las autoridades federales que no hay manera absoluta de acabar con algo que es protección federal o sea los bienes que están ahí son bienes del estado desgraciadamente aquí se habla de una ley pero no se habla del artículo 27 constitucional que es el que determina cuáles son aquellos bienes que son imprescriptibles inalienables y consecuentemente no pueden pasar a la propiedad privada simple y sencillamente porque tienen esa protección de declaratoria así como se declaró el monumento del cerro a la silla igual se declaró para esta entidad una protección absoluta en el 27 son bienes inalienables imprescriptibles sin embargo las autoridades mismas socarronas tontas y perdonamente perdóname estúpidamente empezaron a generar permisos ilegales inconstitucionales porque no tenían el derecho la declaratoria claramente se les dijo con todo el respeto que se merece el 115 pero no puede estar en contra de un precepto tan fuerte como es el 27 constitucional y el 27 claramente lo dice son declaratorias que nacen antes sería tanto como que las pirámides fueran concesionadas a particulares por el amor de Dios desgraciadamente seguimos padeciendo miopía frente a la norma si algo es declarado como bien nacional o como bien estatal este pasa a propiedad lo dijo ahorita la doctora a quien a un patrimonio universal a un patrimonio que nos pertenece a todos no le pertenece al gobierno por el amor de Dios esto es algo que definitivamente tenemos que seguir luchando y logré que se decretara por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a que tanto me da un coraje porque tú hablas del famoso gobernador Parás pues el señor Parás fue declarado ahí básicamente violador de garantías junto con Maderito y consecuentemente lo obligaron en la recomendación nacional a que reconociese lo que es el barrio antiguo pobrecitos necesitamos luchar no dejarnos como dice la doctora como dice Padilla pero si nos doblamos fácilmente ante lo que tenemos y pensamos que nos lo pueden quitar con permisos con concesiones igual que lo del río señores se están manejando bienes nacionales bienes que tienen protección por ser imprescritibles y en cualquier momento tienen esa oportunidad del estado de rescatarlo no es posible fuimos el primer centro histórico antes que lo de la ciudad de México antes que San Luis Potosí antes de los demás centros históricos que hay en la república por el amor de Dios solamente aquí se da esa situación de que el municipio alegue tener un derecho para concesionar lo que no es suyo increíble pero es capciano capca aquí aparece y definitivamente el absurdo más grande está en el barrio antiguo y sobre todo para aquellos que empiezan a hablar tan someramente de que no tiene posibilidades de subsistir cuando tiene una declaratoria no un reglamento una declaratoria por el amor de Dios Benjamín es una declaratoria y la declaratoria está arriba de cualquier reglamento después del reglamento un fideicomiso que no se ha extinguido que como dijeron ahorita donde están los dineros pues eso se pensó porque ustedes hacen las obras pero no ponen los fideicomisos por eso se les caen las casas se les caen los puentes se les cae todo porque no ponen precisamente para mantener y conservar las obras los fideicomisos a trabajar y no que cada rato nos digan no tenemos dinero en el caso del barrio antiguo nace también con un fideicomiso y básicamente quien ha deteriorado todo esto quien ha cambiado todo esto son las propias autoridades y tenemos los colegios las academias que luchar contra las autoridades definitivamente las autoridades o son miopes o se hacen o sus departamentos jurídicos o sus departamentos técnicos no sé en qué mundo están disculpenme muchísimas gracias Mariano es que yo creo es simplemente para hacer un comentario mi nombre es Abel Quevedo soy argentino y ciudadano de aquí de Monterrey desde hace tres años y apoyo mucho lo que está diciendo Mariano de verdad Mariano yo vengo de un país donde la política es la ley y hacer que se cumpla acá no hay quien cumpla la ley o sea las leyes están encajonadas y no se sacan de los cajones y el pueblo el ciudadano es el que se tiene que acercar es el que tiene que luchar es el que tiene que abrazar y es el que tiene que hacer que las leyes se cumplan porque somos los que votamos porque somos los que pedimos que se hagan las leyes y después somos también los que no las cumplimos entonces creo que es muy importante solamente hacer que la ley se cumpla nada más eso es todo la ley existe y muchas leyes tampoco existen pero la ley existe y están encajonadas y no hay nadie que las haga cumplir y los únicos que somos los que tenemos que hacer cumplir la ley somos nosotros los ciudadanos nada más ni nadie más que nosotros gracias Abel yo creo que estamos un poco cortos una última intervención en realidad no es pregunta en realidad nada más un comentario más en torno a lo mismo que se está discutiendo soy maestra universitaria y quiero aprovechar este momento precisamente para los jóvenes que están aquí tomen esto porque efectivamente soy testigo de cómo durante tanto tiempo se ha estado siendo una intención muy fuerte de rescatar sin embargo si la gente que habita y que debe gozar esos bienes no está convencida pues ¿qué hacemos? es muy difícil muy difícil obviamente hay corrupción obviamente y bueno el Estado de Derecho en México está muy devastado y eso no es ninguna novedad para nadie en este momento ¿verdad? entonces es una invitación a todos realmente si podemos si queremos queremos ¿queremos? ¿queremos nuestra ciudad? ¿nos gusta o no nos gusta? se habla mucho ahorita de la cuestión ecológica y demás ya teníamos antaño hermosísimas casas con una bioclimatización pasiva increíblemente maravillosa todos lo hemos gozado en algún momento dado que entramos a una casona antigua ¿y qué hacemos? la tumbamos para poner un estacionamiento eso estamos haciendo ¿queremos seguir haciendo eso? bueno la verdad es que esta es una decisión comunitaria y así tiene que ser manejada porque obligar desde arriba ¿a quién? ¿cómo? eso es todo gracias yo quería agregar Celia muy rápido es que hay un comentario urbano yo creo que tenemos que aprender de muchas comunidades y capitales del mundo que ya han vivido esto hace 50 80 100 120 años o sea no es novedad la forma como lo han hecho otras ciudades del mundo es justamente cuando un patrimonio existe y se identifica y se le da el valor de patrimonio histórico bueno pues la densidad y todas las atribuciones legales que ese predio tiene como beneficio urbano son trasladables y transportables a otro predio que no tenga ese valor esa es una fórmula que jala perfecto en muchas partes del mundo y eso hace que entonces en lugar de sentir que hay una desgracia por tener un patrimonio histórico en tu terreno tienes una gracia que te ayuda a conseguir sin hacer nada recursos económicos para tu propio patrimonio y el otro punto que no quiero dejar de mencionar la muerte del barrio antiguo está en función de la sobresaturación de un uso del suelo específico y la vida no respetada de las de las familias del centro yo creo que en la medida que la ciudad abandona las familias eso se genera con una metástasis de cáncer urbano donde no hay mujeres no hay mamás y no hay familias no existe la ciudad y se dejó que las familias se fueran del barrio antiguo yo creo que la recuperación de esto es el uso mixto donde puedas combinar bares y antros respetando la parte de las emisiones acústicas basura y lo que fuese conviviendo con las familias la vida natural es la convivencia mixta y esto se perdió bueno un comentario sobre esto el barrio antiguo tiene una conformación que ya ahorita supera la búsqueda de una mezcla de usos ahorita se pueden buscar paradigmas por ejemplo en Quebec que fui con la doctora Cantú y que le reclamo porque son tres, cuatro cuadras y le dije ay pues todo esto y es el patrimonio de toda una sociedad quebecoa más tenemos en el barrio antiguo y no lo vemos y claro lo que pasa es que se hace un cambio y un giro de uso pero no a antros ni ese tipo de cosas sino que no están las familias del todo viviendo ahí obviamente porque son predios de mucho valor pero aquí al contrario son predios que no tienen nada de valor sino que tienen valor por el hecho de que puedes transformarlo en un estacionamiento o sea carecemos de una visión turística de esa zona y de una visión en donde podemos sacar verdaderamente provecho y hacer un modelo de negocios en esa zona que pueda realmente incentivar a promotores a invertir ahí pero con el carácter de barrio antiguo que tiene claro y ahora con un nuevo uso como debería de ser pero es falta de visión es falta de visión en el sentido de explotar el mismo carácter de algo que todavía espero que pueda ser rescatable bueno con eso muchísimas gracias agradecemos la participación del arquitecto Benjamín Valdés Fernández por su excelente conferencia que nos ha aportado pues una reflexión una manera de ver diferente nuestro patrimonio y a la doctora Celia Redondo por sus comentarios que enriquecieron esta plática les entregamos a continuación un reconocimiento a cada uno de ustedes la Academia Nacional de Arquitectura Capítulo Monterrey de la Sociedad de Arquitectos Mexicanos otorga el presente reconocimiento al arquitecto Benjamín Valdés por su contribución a la arquitectura Igualmente el capítulo en Monterrey de la Academia Nacional de Arquitectura autor del presente reconocimiento a la doctora Celia Redondo Zambrano por su contribución y colaboración con la Academia de Arquitectura y colaboración estamos por último unos avisos unos avisos rápidos el capítulo Monterrey de la Academia Nacional de Arquitectura bioconstrucción y energía alternativa la subsecretaría de desarrollo urbano y el Implan San Pedro los invitan a la conferencia titulada de acciones para un desarrollo sustentable programa verde para la metrópoli que será impartida por la ingeniera Tania Miller García que es presidenta de la Asociación Mexicana para la Naturación de Azoteas esta conferencia va a ser el próximo lunes a las 19.30 horas en este mismo lugar aquí en el Museo de Historia Mexicana están todos ustedes invitados y en particular a los alumnos que están haciendo el proyecto de huertas urbanas para que asistan a esta interesante conferencia asimismo a los alumnos nada más recordarles que la fecha límite de entrega de los proyectos del premio de arquitectura joven edición 2011 es el día 15 el viernes 15 de abril a más tardar a las 18 horas en la dirección que aparece en pantalla y que también tienen en la hoja de su registro por último el arquitecto Ricardo Padilla dará un aviso también les queremos compartir que el sábado próximo vamos a tener un evento muy importante en una sesión que se llama reforestación extrema hacemos un evento anual que se llama el día del árbol y vamos a tener actividad el sábado en la mañana a partir de las 9 en el fundidora donde hay un árbol emblemático donde se va a hacer un homenaje al árbol emblemático que tenemos por ahí con algunos comentarios y unos premios reforesteros que estamos generando para instituciones y comercios y empresas que han hecho cuestiones a favor de la ecología y de la cultura de los árboles en Monterrey me atrevo a decir que este año vamos a dar un premio inédito de algo que jamás se ha visto en la historia de México país un rescate de más de 60 árboles algo pocas veces visto de varios millones de pesos el esfuerzo técnico que valdría la pena que conocieran y en la tarde vamos a plantar 52 árboles que representan a nuestros municipios de Nuevo León en el Cerro del Obispado y va a haber actividades diversas con mesas redondas y va a venir un experto nacional e internacional con premio internacional que es Jesús León Santos campesino de la Mixteca oaxaqueña que es un formidable hombre mexicano que vale la pena que conozcan el evento es gratuito y nos encantaría que estuvieran con nosotros en reforestación extrema el sábado próximo muchas gracias gracias Ricardo agradecemos su asistencia esta noche y los esperamos a la próxima sesión bueno a la conferencia que será el próximo lunes y a la próxima sesión ordinaria de la academia el 2 de mayo donde será la entrega del premio arquitectura joven muchas gracias y siendo las 9.35 de la noche damos por terminada la sesión gracias 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 gracias